Ella es la cantante Edith Encalada y está furiosa porque dice que la pesadilla que vivió en su adolescencia a manos de un pederastra podría ser llevada a la pantalla grande sin su permiso por los galardonados directores mexicanos Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro. Yo no quiero que me violenten con el uso de mi historia sin hablar conmigo, sin hablar con las afectadas que sufrimos, eso cuando éramos unas niñas adolescentes. El guión sería una adaptación del libro Los Demonios del Edén, publicado por esta periodista mexicana Lidia Cacho, basado en los relatos y expedientes de Encalada y otras seis víctimas de una red de pornografía infantil que operaba hace 22 años en la Riviera Maya y era dirigida por el empresario Zucker Curi, quien cumple una condena de 112 años en una cárcel de México. Yo demandé a Lidia Cacho por daño moral desde el 2005 por el libro Los Demonios del Edén. Dice que ganó el caso en un tribunal de México, pero perdió cuando llegó a la Corte Suprema. Por la libertad de expresión. Ella asegura que conoció a Cacho en el 2005 cuando ingresó a una fundación dedicada a la protección de víctimas de violencia, en la que le habría prometido proteger su identidad y su testimonio. Lidia siempre se presentó como representante de una fundación, nunca dijo que era periodista. Nos comunicamos con Cacho, quien se encuentra fuera de México, laborando en el guión de la película, y negó la versión de Encalada. Ella me buscó por la televisión y porque había hecho un programa sobre pornografía infantil y pederastia. Para ese entonces, de acuerdo con Cacho, Encalada ya había otorgado cuatro entrevistas en televisión y en una de ellas había mostrado su rostro. La única persona que protegió su nombre a lo largo de todo el tiempo fui yo. Encalada también alega que en la fundación estuvo privada de su libertad, vigilada día y noche por guardaespaldas armados. ¿Al momento de salir de esta institución vas con las autoridades y das parte y les dices me tenían secuestrada? Ella me hizo firmarle documentos en donde yo decía que había sido siempre en forma voluntaria. Ella acusa a la periodista de violar los derechos de confidencialidad de un menor víctima de abuso y de lucrar con su dolor, algo que Cacho niega rotundamente. Somos siete las víctimas del caso penal, nunca nos ayudó. Cada año, año y medio cambia de opinión, cambia de versión y me he mantenido en silencio durante todos estos 14 años por respeto a ella, porque sé que tiene estrés postraumático severo. Jamás le he hecho daño. Del Toro nos confirmó el domingo que producirá la cinta. Berta Navarro es la que lleva el proyecto ahorita con Lidia Cacho, pero Berta es mi socia y le interesa que nos involucremos. Todavía no hay guión, todavía no hay un guión terminado, pero no es para dirigir, sería producir. Y cuando intentamos preguntarle a Cuarón, a comienzos de mes, así nos respondió. Si no son muy groseros, lo que están buscando es nota, se llama tabloide. En Calada le ha solicitado a un juez en México que impida la filmación de la película. Mientras tanto, intenta seguir adelante con su vida y está por terminar un disco en el que le rinde tributo a Juan Gabriel. Desde Benaís, California, Magalí Ortiz, Primer Impacto.